¿Qué pasa chavales? Yo soy HumperCobra y atentos al fail... vaya fail, pero bueno, lo consigo arreglar. Bueno, como veis bien en el título, ¿cómo jugar conmigo? Muchos me lo estáis preguntando, ¿cómo jugar conmigo a Call of Duty o a Minecraft? Sobre todo me lo preguntabais para Minecraft, pero bueno, os los voy a explicar para los dos, empecemos por Call of Duty. ¿Cómo jugar conmigo a Call of Duty? Bien, lo único que tenéis que hacer es, precisamente este viernes voy a hacer una partida con suscriptores a las 6 de la tarde, recordad, viernes 10 de mayo a las 6 de la tarde, partida con suscriptores en Xbox, solo tengo la Xbox, lo siento. ¿Y cómo jugar conmigo? Lo único que tenéis que hacer es dejarme en este vídeo un comentario poniéndome vuestro Gamertag, o sea, vuestro nombre de usuario de Xbox, y ya está, no tiene más, me lo ponéis y yo os invito el viernes a las 6 de la tarde, ¿vale? Si veo que hay mucha gente, pues haré dos tandas, y a lo mejor os invito un poco más tarde, pero bueno, ya os digo, en principio me ponéis vuestro Gamertag en los comentarios, y el viernes a las 6 de la tarde os invito y jugáis conmigo unas partidas. Segundo, rápido que se me acaba el vídeo, ¿cómo jugar conmigo a Minecraft? Simplemente, bueno, también si queréis jugar con Call of Duty, pero bueno, en Minecraft cuando vaya a jugar en un servidor multijugador, los juegos del hambre o lo que sea, en un servidor survival normal, pondré el link del servidor en Twitter, Así que me podéis seguir en Twitter, tenéis mi Twitter abajo en la descripción, es importante, si queréis jugar conmigo a Minecraft, solo me tenéis que seguir en Twitter, es simple, y cada vez que vaya a jugar a los juegos del hambre o en un servidor survival, pondré el enlace al server al cual yo vaya a jugar en Twitter, y al igual haré en los próximos, cuando juegue a Call of Duty, pues diré, voy a jugar a Call of Duty, quien quiera jugar, pues que me pase su Gamertag. Pero ya os digo, simplemente, me ponéis en este vídeo vuestro Gamertag de Xbox, y ya sabéis, si queréis jugar conmigo a Minecraft, pues me seguís en Twitter, y ya iré diciendo servidores. Pues ya está, os lo recuerdo, viernes 10 a las 6 de la tarde, jugaré con suscriptores a Call of Duty, y Minecraft, recordad, seguirme en Twitter. Un saludo, y nos vemos en el siguiente. Adiós, chavales. ¡Suscríbete!